Si tienen sus Biblias, abren a 2 Timoteo capítulo 4 y mientras voltean, quiero decir gracias a cada uno Que estuvo orando por nosotros como familia mientras estuvimos fuera Gracias al Pastor Noé por cada domingo, los últimos tres semanas, predicando la Palabra en mi ausencia Y de veras gracias a los líderes que fueron de tanta bendición en estos últimos tres semanas también Y qué hermoso es estar en casa de nuevo hermanos, de veras Si empiezo, bueno ya son, la hora ya son las 9 de la mañana Entonces siento que mi cuerpo todavía está en la hora de California, no tanto en la hora de aquí Pero vamos ajustándonos, casi me dormí en el primer servicio Pero ya ahora sí me siento más despierto porque ya son las 9 Pero no, de veras es una bendición estar aquí ya de regreso Qué bueno tener tanta lluvia que hemos tenido Y oye, doy gracias a Dios porque estando allá hermanos Yo no sé qué serán centígrados, yo creo que es como 25, 72, 64 es cuánto Hermano Ramiro, cuánto es como 24, 25 grados centígrados Entonces cada día ya estuvo así, se empezaron, fui a dos lugares Este con un tío de Rochelle y me dijo, ay el calor que ha llegado Porque subió a 84, dije no hombre que calor ni que nada Esto es el cielo aquí, pero normalmente estaba como a 72, 73 cada día Entonces yo pensé que al regresar me iba a tocar otra vez el calor Pero gracias a Dios ha nublado, ha llovido cada día Y todavía no ha llegado tanto el calor Y gracias a Dios por eso, a ver cómo nos va en esta semana Pero siento que es bueno de todos modos estar calor, sin calor Estar de nuevo en casa, extrañé la iglesia bastante El primer domingo me tocó predicar allá en la iglesia de mi cuñado Pero los últimos dos domingos no, los tres domingos estuvimos con él allá Y no sé, cuando uno está fuera de casa de su iglesia Hay bendición, sí, hubo gozo estando allá en la iglesia de Center Church en San Diego Pero no es como estar en la iglesia de Bautista de Betania La verdad hermano, no lo digo porque es nuestra iglesia Nomás digo porque es la verdad Entonces es un gozo deberás estar aquí de nuevo Vamos a 2 Timoteo capítulo 4 Y vamos a entrar en una nueva serie Que estoy titulando Manteniéndonos fiel Manteniéndonos fiel Y vamos a estar estudiando 2 Timoteo capítulo 4 Versículos 6, 7 y 8 6, 7 y 8 Cada domingo será un versículo diferente Entonces hoy en esta mañana simplemente vamos a leer y estudiar el versículo número 6 Este es un pasaje Si has estado en la iglesia mucho tiempo muy reconocido Quizás lo has escuchado Aún predicación sobre ella O quizás nomás alguien hablar de este pasaje Pero un pasaje muy conocido Sin embargo un pasaje que nos enseña bastante Sobre lo que es ser fiel a Dios La importancia y cómo mantenernos fiel a Dios Sabes hermanos Yo estuve buscando estadísticas De lo que ha pasado en nuestro país después del COVID Sabes que cuando llegó el COVID todo cambió Yo creo que todos podemos entender eso Todo cambió en nuestro mundo No solamente en nuestro país Pero por todo el mundo Y algo que yo tenía mucha curiosidad Era sobre Qué ha pasado desde entonces Cómo van los restaurantes Si recuerdan pues todo cerró Sea restaurante, sea iglesia, sea cualquier lugar Todo cerró, las escuelas Todos cerraron Y nomás quise saber Bueno, desde entonces Eso ya terminó más o menos a los finales de 2021 Empezó en 2020 Y a los finales o a medianas de 2021 Este se acabó Y quise saber Bueno, cómo fue Qué fue el resultado Qué ha pasado Y es increíble Muchas de las áreas que habían bajado Han subido de nuevo Y aún más Vi que por ejemplo Los restaurantes Lo que estaban haciendo antes del COVID Ahora están haciendo muchos de ellos más La mayoría de ellos está ganando más En sus ingresos De lo que estaban ganando antes Es increíble Muchas de las áreas en nuestra economía Han subido de nuevo Regresando a lo que era antes del COVID Menos Porque lo vi Lo busqué para estar seguro Menos Asistencia a la iglesia Eso se ha mantenido bajo Eso no ha subido de nuevo A lo que era antes del COVID Y si hay algo que nos dice De esa estadística Es que La fidelidad a Dios Entonces no es igual Como era antes Si hay algo que la iglesia de Dios Necesita regresar Es regresar a ser fiel a Dios Una cosa que Dios requiere De nosotros como iglesia No es nuestro dinero No son edificios más grandes No son más ministerios Lo que Él requiere de nosotros Es fidelidad Al final Al estar frente a Dios Él va a reconocer Si fuimos fieles a Él O no Si pudimos Fielmente Obedecer Su palabra O no Si pudimos Fielmente Servirle Con nuestra vida O no Por eso es tan importante Enfocarnos En lo que es Mantenernos Fiel A Dios Ahora La vida cristiana Es un maratón No es una Carrera rápida No es algo que Nomás es de Cien metros Y se acabó La carrera No La vida cristiana Es un maratón Toma tiempo Es largo La jornada Este Vía Hace No sé Qué tantos años Este Hubo este video De un Corredor Se llama Devin Billing Es una señora Que estaba Corriendo En una Maratón Tratando De calificar Para el Maratón De Boston Que es una Famosa Aquí en nuestro País Y Estaba Ya Nomás Quedando Algunos Este Pies Para el Final Cuando Ya estaba Sin fuerza Ella Ella No pudo Terminar La carrera Estaba Tan Gasteada Que empezó A gatear Y al Final Como pueden Ver en el Video Tuvo Que rodar Hasta El Final Como pueden Ver No pudo Terminar Corriendo Nomás Tuvo Que terminar Rodando Perdón Rodando Esta señora Se llama Devin Billing Y ella No sabía Que alguien La estaba Grabando Y por Mucho Tiempo Después Que esto Salió Se fue Como dicen En inglés Viral Donde Todos En el Internet Muchos Millones Vieron Este Video Y Habían Algunos Que se Estaban Riendo Y Algunos Que Le estaban Haciendo Burlas Pero La Mayoría Lo recibió Como algo De Ánimo Una Cosa Podemos Ver Yo No me Da Tanta Vergüenza Ver A esta Señora Tratando De Terminar La Carrera Por Rodar Una Cosa Sé De Ella No La Conozco Nunca La He Conocido Nunca Hablado Con Ella Pero Una Cosa Sé Ella Tuvo Que Rodar Al Final Porque Ella Estaba Determinada De De Terminar De Terminar Una Cosa Que Todos Podemos Estar De Acuera Ella Está Determinada Cruzar El Final Y Terminar La Carrera Ahora Si es Si hay Algo Que Necesitamos Como Cristianos Hermanos En Nuestra Jornada Cristiana Es Ser Determinados A Terminar Fiel Si hay Que Si hay Que Gatear Hasta Final Gateemos Si hay Que Rodar Vamos A Rodar Pero Terminar Fiel La Carrera Cristiana Aquí En Segunda Timoteo Capítulo Cuatro Esta Esta Carta Es La Última Que Pablo Va Escribir Está Escribiendo A Timoteo El Joven Que Le Va A Seguir En El Ministerio Y Es Una Un Joven Que Pablo Ha Invertido Mucho De Su Vida En Él Le Ha Enseñado Le Ha Tratado De Ser Como Un Mentor En Su Vida Y Ahora Está Escribiendo Una Carta Para Él Para Ser De Ánimo Para Hacer Algo Para Para Ayudarle A Instruirlo En Lo Que Es El Ministerio De Dios Y Noten Lo Que Escribe En El Capítulo Cuatro Del Versículo Seis Dice El Apóstol Pablo Porque Yo Ya Estoy Para Ser Sacrificado Y El Tiempo De Mi Partida Está Cercano Pablo Sabía Que Esto Iba Ser La Última Carta Que Iba Escribir Ya Sabía Que Iba Ser Un Mártir Que El César Lo Iba A Matar Como El Rey De Roma En Esos Tiempos Ya Sabía Que Sus Últimos Días Se Estaban Acercando Y Al Pensar En Eso Al Ver El Final Tan Cerca Él Empieza A Escribir Estas Palabras A Timoteo Normalmente Las últimas Palabras Que Compartimos Son Lo Que Lo Que Uno Piensa Que Fue Importante El Significado De Su Vida Normalmente Si Hay Tiempo Si Alguien No Muere De Un Accidente Inesperado Pero Si Muere Por Una Enfermedad Que Toma Tiempo Normalmente En Esos Últimos Días Empieza A Reflejar Lo Que Es En Verdad Importante Para Ellos Y Compartan Esos Con Sus Familias Con Sus Amigos Esto Es Lo Que Lo Que Veo Y Pablo Aquí Está Haciendo Eso Con Timoteo Está Hablando Sobre La Carrera De La Vida Cristiana Y Está Tratando De Comunicar A Timoteo Esta Es La Razón Por La Nosotros Corremos Esta Es La Razón Por La Nosotros Vivimos La Vida Cristiana La Jornada Cristiana Que Tenemos Por Esta Razón Vemos Que Pablo Entonces Está Escribiendo Esto Lo Importante Timoteo Y Dice A Él El Versículo 6 Una Vez Más Porque Yo Ya Estoy Para Ser Sacrificado Hay Que Pensar En Esto Si Pablo Está Hablando De La Carrera Está Escribiendo A Timoteo Del Por Qué Correr A Mí Me Vino La Pregunta Por Qué Corro Yo Entonces En La Vida Cristiana Y Tú Por Qué Corres Por Qué Vives La Vida Cristiana Cuál Es El Motivo O La Meta De Lo Cuál Quieres Llegar En La Vida Cristiana Qué Quieres Alcanzar En Tu Vida Pablo 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 Quiere Dejar A Lo Menos Dos Verdades En La Mente De Timoteo Para Que Él Se Puede Mantener Fiel En Esta Carrera Para Que Él Puede Terminar Lo Que Es La Carrera Cristiana En Su Vida Pablo Ya Estaba Casi Al Final De La Carrera De Él Pero Él Miraba A Timoteo Y Timoteo Tenía Todavía Muchos Años Por Lo Cuál Vivir Era Joven Y Ahora Él Está Compartiendo Con Él Dos Verdades Que Le Van A Terminar Fiel Y Mantenerse Fiel A Dios Y Eso Lo Que Queremos Ver Y Sudiar En Esta Mañana Quiero Que Noten Que Si Nos Vamos A Mantener Fiel Si Timoteo Iba Mantenerse Fiel Como Pablo Lo Hizo Tu Y Tenía Que Tener Una Vida Derramada Ahora Pablo Dice Porque Yo Ya Estoy Para Ser Sacrificado La Palabra Sacrificado Aquí Es La Palabra Griega Spendomai Que Se Usa Solo Dos Veces En Nuevo Testamento Y Lo Que Se Usa Se Refiere A Los Sacrificios Alivaciones Que Se Hacían En El Antiguo Testamento Junto Con El Sacrificio Del Cordero Lo Que Lo Que Pasaba Es Que Muchos Nosotros Que Crecimos En La Iglesia Sabemos En El Antiguo Testamento Cuando Uno Quería El Perdón De Dios Que Dios Cubriera No Perdonara Completamente Pero Cubriera El Pecado De Uno Uno Tenía Que Traer A Cordero Entonces Lo Que Pasaba Es Que Hacían Construían El Altar Traían El Cordero Y Lo Ponían Sobre El Altar Pero Antes De Echarle El Fuego A Ese Sacrificio Tenían Un Vaso De Jugo De La Vid A Veces O Otra Bebida Y Lo Ponían Sobre El Cordero Y Eso Se Conocían Como La Preparación Del Sacrificio Ahora Ese Término Es Lo Que Pablo Está Usando En Este Versículo Cuando Él Dice Noten Porque Yo Ya Estoy Para Ser Sacrificado Esa Frase Es La Misma Frase Que El Antiguo Testamento Usaba Para Decir Hay Que Preparar El Sacrificio Ahora ¿Qué Quiere Decir Eso Para Nosotros ¿Qué Está Diciendo Pablo Quiere Pablo Que Timoteo Entiende Los Sacrificios Timoteo Ya Sabía De Los Sacrificios Él Ya Reconocía Lo Que Es El Término Y La Frase Ya Estoy Para Ser Preparado Para Ser Sacrificado Pero 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 Nosotros Entonces Y Para Timoteo ¿Qué Es Lo Que Pablo Estaba Diciendo Que Quería Comunicar Bueno En sus Notas Quiero Que Noten Lo Que Él Quería Decir Con Eso Es Que Se Debía Dedicar Se Timoteo Y Es Igual Para Nosotros Dedicarnos Todos Derramado Derramamos Nuestras Vidas En Algo Todos Nos Preparamos Para Algo En Nuestra Vida Algunos Es Para Nuestro Trabajo Otros Para Nuestra Familia Otro Para Tener Posesiones Otro Para Tener Dinero Fama Este Todos Nos Dedicamos A Algo Y Lo Que Pablo Está Diciendo Aquí A Timoteo Es Que Yo Me Dediqué Al Llamado De Dios Yo Estoy Preparado Para Ser Sacrificado En Otras Palabras Estoy Dedicado Esto Es Lo Que Yo Me He Dedicado A Hacer Si Vamos A Mantenernos Fiel En Nuestra Caminar Con Dios En Nuestra Vida Cristiana Hay Que Dedicarnos A Él Completamente Pablo Dijo Esto A La Iglesia En Filipo Dice En Filipenses Capítulo 2 Versículo 17 Y Aunque Se Ha Derramado En Libación Sobre El Sacrificio Y Servicio De Vuestra Fe Me Gozo Y Regocijo Con Todos Vosotros Dijo Pablo Mira Yo Me Dedico Para Ustedes Para Que Pueden Crecer En Su Fe Para Que Pueden Ir Adelante En Crecer Y Conocer Más A Dios Dijo Pablo Yo Me Dedico A Eso Ahora Está Diciendo A Timoteo Timoteo Yo Estoy Preparado ¿Y Y Qué De Ti Timoteo Yo Me He Dedicado Qué De Ti Y Es Bueno Preguntarnos Hoy En Esta Mañana Pablo Y Timoteo Dieron Testimonio Estar Dedicados Al Llamado De Dios En Sus Vidas Pero Qué De Nosotros Hoy A Qué Nos Estamos Dedicando De Qué Nos Estamos Preparando Que Estamos Dispuestos A Dar En Sacrificio A Veces Somos Más Como El Gallina Que Le Dijo Al Puerco Oye Mañana Hay Que Preparar El Desayuno Yo Pongo Los Blanquillos Y Tú El Tocino Como Gallo No Hay Problema En Hacer Eso Pero El Marrano Como Que Toma Más Dedicarnos Es Importante Si Vamos A Mantenernos Fieles No Podemos Vivir Como El Gallo Nomás Dando Lo Que Nos Sobra Lo Que Es Fácil Lo Que Se Puede En Eso No No Hay Que Dedicarnos Totalmente Completamente Dijo Pablo A Timoteo Porque Yo Yo Ya Estoy Listo Preparado Para Ser Sacrificado Que Estaba Diciendo Hay Que Ser Dedicado Número Dos Debemos Estar Listos El Segundo Pensamiento Que Vemos En Esas Palabras Es Eso De Preparación Es Eso De Estar Listos Preparados En Todo Momento Dispuestos A Servir A Los Demás Dispuestos A Dar De Nosotros Mismos La Fidelidad Es El Resultado De Estar Preparado Ahora Pablo Estaba Listo Porque Yo Dice Ya estoy Para ser Sacrificado Yo Ya estoy Al Final Yo Ya estoy Para ser Dedicado Yo Me he Dedicado A Dios Y Ahora Voy A Cumplir Esa Dedicación Ese Llamado Lo Voy A Terminar Ya estoy Al Final De La Carrera Me He Dedicado Timoteo Debes Dedicar Y Me Pude Dedicar A Esto Porque Fui Preparado En Todo Tiempo Noten Lo Que Él Escribe Filipenses Capítulo 1 Versículo 21 Pues Para mí Vivir Significa Vivir Para Cristo Y Morir Es Aún Mejor Pero Si Vivo Puedo Realizar Más Labor Fructífera Para Cristo Y Así Que Realmente No Sé Que Es Mejor Estoy Dividido Entre Dos Deseos Quisiera Partir Y Estar Con Cristo Lo Cuál Sería Mucho Mejor Para Mí Pero Por El Bien De Ustedes Es Mejor Que Sigue Viviendo Al Estar Consciente De Esto Estoy Convencido De Lo Que Seguiré Con Vida Para Continuar Ayudándolos A Todos Ustedes A Crecer Y A Experimentar La Alegría De Su Fe Y Cuando Vuelve Tendrán Más Razones Todavía Para Sentirse Orgullosos En Cristo Jesús De Lo Que Él Está Haciendo Por Medio De Mí Vemos Que Pablo Les Dice A La Iglesia Filip Yo Estoy Preparado Si Vivo Voy A Vivir Por El Llamado Que Cristo Me Ha Llamado A Hacer La Obra El Trabajo Y Si Muero Pues Aún Es Mejor Ahora Estoy En La Presencia De Dios Y Estoy Dividido En Eso No Sé Que Es Mejor Si Me Quedo O Me Voy Pero El Punto Es Esto Él Estaba Preparado O Para Seguir Viviendo O Para Su Estaba Y Al Final Estaba Como A Medias De Su Jornada Cristiana Pero Aún A Medias De Su Ministerio Él Todavía Estaba Preparado Si Tengo Que Morir Mañana Me Muero Si Tengo Que Salir A Viajar A La Otra Ciudad Para Dar El Evangelio Voy Estando Listo Preparado Dicen Hechos Capítulo 20 24 Y Esto Ya Al Final De Su Carrera Dijo Pero Mi Vida No Vale Nada Para Mí A Menos Que La Usa Para Terminar La Tarea Que Me Asignó El Señor Jesús La Tarea De Contarles A Otros La Buena Noticia Acerca De La Maravillosa Gracia De Dios Pablo Estaba Preparado Listo Si Nos Vamos A Mantener Fieles Hay Hay Que Dedicarnos Y Estar Listos Al Escribir Esto Pablo Está Diciendo Timoteo Yo Yo estoy Preparado Y Dedicado Estoy Listo Para Ser Sacrificado Que De Ti Timoteo Que Usted Y Yo Es Increíble Ver Ver Lo Que Algunas Personas Hacen Para Dedicarse A Lo Que Hacen Hay Un Deportista Muy Reconocido Tom Brady A lo Mejor Lo Conocen Lo Han Visto Quizás En La Tele Es El Quarterback Que Ha Ganado Los Más Superbowl Que Cualquier Otro Y No Por Uno Dos Pero Por Tres Ha Ganado Tres Tres Superbowl Más Que El Que Tiene Segundo Lugar En Esa Lista Pero Leí Un Artículo De El Se Movió Del Equipo De Los Patriots Al Equipo De Los Piratas De Tampa Bay Y El Hombre Que Estaba Escribiendo El Artículo Estaba Diciendo Que Él Trabajaba Para Tampa Bay Y Cuando Llegó Tom Brady Dijo Lo Que Me Fascinó Fue Su Preparación Tienen 16 Ahora Tienen 17 Juegos En Una Temporada Una Por Semana 17 Semanas Lo Que Decía El Artículo Es Que Tom Brady Antes De Cada Juego Tiene Una Semana Para Preparar Antes De Cada Juego La Liga Le Permite Preparar Los Balones De Fútbol Cada Equipo En Casa O Fuera De Casa Pueden Usar Su Propio Balón Cuando Ellos Están Al Lado Ofensivo Y dicen Que Tom Brady Preparaba 24 Balones Por Cada Juego 17 Juegos En La Temporada Antes De Cada Juego El Preparaba Él Y pedía Un Asistente Que El Que Estaba Escribiendo El Artículo Ayudarle A Preparar 24 Balones Eso Toma Tiempo Y Bastante El Artículo Hablaba De Cómo Él Cepilla Un Brush Un Cepillo Sacaba Un Cepillo Y Compraba Una Una Como Un Hoyo Un Aceite Como Una Crema Y Los Ponía En El Balón Cada Uno Uno Por Uno Y Con El Cepillo Empezaba Y Él Le Decía Al Al Su Asistente Le Decía Mira Sabes Hay Que Hacerlo Esto Hasta Que El Balón Que Está Como Un Café Muy Brillante Hasta Que Se Escurece A Esta A Este Color Tanta Era La Preparación Color Y Está La Temperatura De Este Frío Esto Es Lo Que Va Hacer El Balón Si Lo Tiro A Treinta Yardas El Balón Se Mueve Un Poquito Así Y Si Lo Si Lo Mando A A Sesenta Yardas O Cifuenta Yardas Ahora Si Se Mueve Un Poco Más Por Eso Hay Que Hay Que Darle Un Poco Más De La Crema Si Está Muy Caliente Quiero Que Este De Este Color Porque Cuando Está Caliente El Balón Va A Hacer Esto Cuando Lo Tiro Tanta La Preparación El Detalle De Todo Y Eso Era Cada Juego No Fue Que Él Jugó Un Año Dos Años Veinte Años Veintiún Años Jugó En La Liga Antes De Cada Juego Hacía Eso Y Me Hizo Sentir Mal Porque Pensé Tanta Preparación Pero Un Juego Que Nadie Se Va Recordar De Ella Algunos Fanáticos Quizás Pero La Mayoría De Nosotros Quien Ganó El Super Bon En El 87 Quizás Si Te Casaste En Ese Día Y Recuerdas Quien Ganó Quizás Así Recuerdas Pero La Mayoría No Nos Importa Quien Ganó Los Setentas No Nos Importa Él Ganó Siete Veces Entre Los Años 2000 Y El Año 2022 O 23 Por Ahí Siete Veces Ganó Diez Veces Jugó En El Juego Campeonato ¿Sabes Cuántos Recuerda De Eso Muy Poco Y Lo Que Me Vino A La Mente Era Esto Se Dedicó Horas Con Esos Balones Para Un Juego Que Solamente Algunos Van Recordar Algo Bien Temporal Pero ¿Qué De Nosotros Hijos De Dios Disípulos De Cristo ¿Qué Tanto Nos Hemos Dedicado A Dar El Mensaje A Mantener Nosotros Fieles A Conocer La Palabra A Pasar Tiempo En Oración En Dar De Lo Que Dios Nos Ha Bendecido Hay Que Pensar El Mundo Inconverso Se Dedica A Algo Y Dan Toda Su Vida A Y Que De Nosotros A Lo Que Es Eterno Sabemos Que Es Eterno Dice La Palabra De Dios Algo Que Tiene Significancia No Solamente Por Los Próximos Dos Años O Tres Años No Solamente Por El Próximo Década Sino Por Toda La Eternidad Me Puse A Pensar Donde Estarán Los Cristianos Tom Brady No Que Se Están Dedicando A Preparar Un Balón Pero Que Se Están Dedicando A Servir A Dios ¿Sabes Quien Era Pablo Un Hombre Como Tom Brady Dedicado Preparado Listo ¿Sabes por qué Él pudo tener El impacto En el mundo Para la Cristiandad Como Él pudo? Porque Se Dedicó Y ahora Le dice A Timoteo Timoteo Tú Me Sigues Y Nomás Quiero Que Miras Hacia Adentro Te Quiero Enseñar Lo Que Lo Que Hay Aquí Porque Yo Ya Estoy Para Ser Sacrificado Estoy Listo Me He Dedicado A Esto Y Estoy Listo Que De Ti Timoteo Si Tú Vas A Seguir El Ministerio Que Dios Te Ha Llamado A Hacer Dedícate Si Estuviera Aquí El Apóstol Pablo Diría Iglesia Bautista Betania Si Van Alcanzar A Tus Familias Si Vas Alcanzar Tu Ciudad Dedícate No Podemos Nomás Venir De vez En Cuando Y Ver Que Dios Va A Ser Algo Grande Entre Nosotros No Si No Trabaja Dios Él Está Buscando Alguien Que Dice No Me Quiero Mantener Fiel Como Preparado Dedicado Que Nosotros Podamos Decir Como El Apóstol Pablo Pero Yo Yo Ya Estoy Para Ser Sacrificado Noten El Segundo Parte De Ese Versículo Dice Y El Tiempo De Mi Partida Está Cercano Si Nos Vamos A Mantener Fieles A Dios Necesitamos Si Una Vida Derramada Una Vida Dedicada Y Preparada Pero También Una Vida Sin Ancla Aquí La Palabra Partida En El Griego Es Analiseos Significa Moverse O Salir Al Ser Fieles En La Vida Cristiana Debemos Avanzar A Cada Etapa Que Dios Tiene Preparada Para Nosotros Eso Significa No Debemos Apegarnos A Una Cosa O Dos Cosas Debemos De Estar Preparados A Salir La Palabra Se Usa En Relación Con Los Marineros Que Salían Al Mar Antes De Que El Barco Saliese Del Puerto Uno Tenía Que Levantar Al Ancla Y La Palabra Que Usaban Para Decir Eso Hacer Eso Era Esta Analiseos Otras Palabras Es Tiempo De Salir Analiseos Lo Que Decíamos Lo Que Diríamos En Español Vámonos Ya Nos Vamos Vamos Otras Palabras Hay Que Salir No Podemos Quedarnos Mantenernos Aquí Hay Que Levantar Ancla Y Seguir No Se Puede Negar En En Seguir Adelante No Moverse Hay Muchas Maravillas En Los Oceanos Hay Un Puerto Que Nos Está Esperando Hay Que Movernos De Donde Estamos Para Llegar Allá Pablo Está Diciendo A Timoteo Sabes En Esta Jornada Cristiana En Esta Carrera Que Vas Corriendo Te Vas A Tener Que Dejar Subir La Ancla Vas A Tener Que Moverte Vas A Tener Que Decir Vamos Hay Que Noten Otra Vez En Filipenses Capítulo Cuatro Versículo Diez Lo Que Dice Pablo En Gran Manera Me Goce En El Señor De Que Ya Al Fin Habéis Revivido Vuestro Cuidado De Mí De Lo Cual También Estabais Solicitos Pero Os Faltaba La Oportunidad No Lo Digo Porque Tenga Escasez Pues He A A Content Arme Cualquiera Que Sea Mi Situación Sé Vivir Humildemente Y Sé Tener Abundancia En Todo Y Por Todo Estoy Enseñado Así Para Estar Saciado Como Para Tener Hambre Así Para Tener Abundancia Como Para Padecer Necesidad Todo Lo Puedo En Cristo Que Me Fortalece ¿Qué Está Diciendo Pablo Pablo Dicía Yo No Me Quiero Anclar En Algo A Pegarme A Algo Quiero Estar Listo Para Mover Si Dios Me Mueve Si Dios Me Llama A Ir A Esta Ciudad Quiero Ir Lo Único Que Debemos Apegarnos Es A Cristo Y Cuando Cristo Dice Voy Para Allá Debemos Ir Vamos Con Él Si Cristo Dice Hay Que Ir Vamos Hay Que Moverse Sabes En Nuestra Iglesia Hemos Tenido Que Hacer Eso Hemos Tenido Que Cambiar Hemos Cambiado Ministerios Hemos Cambiado Edificios Hemos Cambiado Propiedades Hemos Cambiado Alabanzas Hemos Cambiado Bancas Así Hemos Cambiado Colores Como Pintamos Hemos Cambiado Bastante ¿Por qué? Porque Cuando Dios Dice Hay Que Mover Nos Debemos De Mover No Podemos Apegarnos A Una Sola Cosa No 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 Lo único Que nos Apegamos Es A Cristo Pero Todo Lo Demás Podemos Dejarlo Hay Que Apegarnos A La Misión De Cristo La Visión De Cristo Estar Listos Para Levantar La Ancla Y Ir Por Eso Pablo Le Dice A Timoteo Y El Partida Está Cercano Pablo Dice Hay Que Saler La Partida Vamos Tengo Que Ir Voy Saliendo Y Timoteo Tú También Vas Saliendo Quizás No Hoy Quizás No En Dos Tres Días Como Yo Pero Vas A Saliendo Significa Entonces Eso De La Partida Si Vamos A Mantenernos Fieles Tenemos Que Tener Una Vida Sin Ancla Aquí No Ser Apegados A Lo Que Es Este Mundo Y Las Placeres De Este Mundo No Estar Apegado A Una A Un Método Solamente Pero También Significa Que No Debemos De Construir Para Lo Temporal Esta Palabra También Se Usaba Para Aquellos Que Estaban Construyendo Una Tienda De Campaña Y Cuando Iban A Mover Esa Tienda De Campaña Era Porque Iban A Viajar A Otro Lugar Iban A Mover No Iban A Desechar Esa Tienda De Campaña Nomás Lo Iban A Envolver Y Caminar Con Ella Al Siguiente Lugar Al Siguiente Destino Para Nosotros En Lo Práctico Tenemos En Nuestra Vida Cristiana Si Nos Vamos A Mantener Fiel Tenemos Que A Construir En Lo Eterno Y No Lo Temporal Cuando Se Trata De Nuestro Tiempo Es Invertir En Tiempo Con Cristo Es Invertir En Tiempo Con Otros Cuando Se Trata De Lo Que Hablamos Estamos Hablando Sobre Lo Que Vamos A Compartir Con Aquellos Que No Con 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 Dios Que No Tienen Fe Ni Esperanza Cuando Se Trata De Dinero Se Trata De Invertir En Lo Que Es El Reino De Dios Y La Obra De Dios Y Con Gozo Dar A Dios Cuando Se Trata De Nuestro Tiempo Cuando Se Trata De Nuestro Cuerpo Usar Nuestros Manos Nuestra Boca En Edificar A Otros Enseñar A Otros Nuestros Manos Nuestros Pies A Llevarnos Con Otros Ser Bendición A Otros Eso Es Invertir Y Construir Sobre Lo Eterno Y No Lo Temporal Lo Temporal Es Cosas Que Nomás Duran En Este Mundo Hermanos Tu Trabajo Convirtiendo Lo 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 Eterno Sabes Leí Esto Una Vez Porque Dios Es Eterno Todo Lo Que Él Toca Se Convierte Algo Eterno Entonces Estar 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 Preparado Si en verdad Vas a Mantenerte Fiel En los Días Que Te Siguen En tu Vida Vas a Tener Que Levantar Ancla No Apegarte Tanto A Este Mundo Y Los Métodos De Este Mundo Las Filosofías De Este Mundo Vas a Tener Que Dejar De Construir Sobre Lo Temporal De Este Mundo Y Ver Lo Eterno De Dios Si Pones Tus Ojos En Lo Eterno Wow Como Cambia Todo De Repente Las Pérdidas De La Vida No Son Tan Grandes Pérdidas Hay Dolor Si Pero No Un Dolor Tan Profundo Por Eso Pablo Podía Decir Mira Si Me Ponen En La Cárcel Puedo Seguir Cantando Porque No Estoy Cantando Porque Tengo Casa Y Libertad Estoy Cantando Porque Tengo A Dios En Mi Vida Y Me He Dedicado A Él Y Cuando Uno Está Dedicado A Él Uno Puede Cantar Aún En La Cárcel Cuando Uno Está Dedicado A Él Uno Se Pueden Apiedrar En Una Ciudad Levantarse Ir A Próxima Ciudad La Próxima Ciudad Eso Es lo que Le pasó A Pablo En Berea Le Apedrearon Y Se Levantó Y Se Fue A La Próxima Ciudad Lo Que Me Sorprende Es Que Primero Dice Se Levantó Entró De Nuevo A La Ciudad Donde La Apedreado Se Quedó La Noche Y Después Salió Si Fuese Yo Yo Me Levanto Y Corro Desde Momento Pero Él No ¿Por qué? Se había Dedicado Estaba Preparado No Estaba Anclado En Un Lugar A Pegado A Una Cosa No 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 Él Decía Estoy Invertiendo En Lo Eterno No Tengo Tiempo Para Quedarme Aquí Solamente Sin Leen Pablo Tenía La Intención Llegó A Roma Pero Ya No Pudo Llegar De Lo Que Sabemos A España Tristemente A Lo Mejor Hubiera Cambiado Mucho De La Historia De España De Lo Cual Nosotros La Mayor De Nosotros Descendemos Pero Vemos Que Él No Se Quedó En Un Lugar Estaba Listo No Estaba Anclado En Un Lugar Si No Estaba Listo Para Moverse Mi Partida Está Cercana Para Salir Esta Mañana Les Quiero Animar A Estar Y Mantenernos Fieles ¿Cómo Lo Haremos? Muy Fácilmente Dedicarnos Prepararnos ¿Cómo Lo Haremos? Estando Listos Para Movernos Cuando Dios Nos Llama A Movernos Estar Listos Para Invertir Cuando Llega La Oportunidad Es una Cosa Que Me Trae Tanto Gozo Estar En Nuestra Iglesia Es Que Nosotros Me Incluyo Con Usted Porque Nosotros Somos La Iglesia Como Iglesia Cuando Ha Llegado La Oportunidad Para Invertir Lo Hemos Hecho Cuando Hemos Conocido Un Misionero En Venezuela Que Necesita Ayuda Nuestra Iglesia Invertió Más De Dos Mil Dólares Ahorita Últimamente En Este Mes Cuatro Cajas Llenamos De Cosas Que Necesitan Allá En Venezuela Un Pastor Una Iglesia ¿Sabes ¿Sabes Lo Que Es Ser Preparado Para Invertir En Lo Eterno Esta Iglesia Lo Hacemos Hermanos Si En 20 Años De Hoy Lo Vamos A Seguir Haciendo Entonces Tenemos Que Estar Listos Y Preparados Para Seguir Dando Seguir Invirtiendo Seguir Levantando Ancla Y Yendo Al Próximo Destino El Próximo Puerto Y Mi Pregunta En Esta Mañana Es Estás Listo Y Dispuesto Tú Para Ser Fiel En Este Año En Lo Que Resta De Este Año Una De Las Tragedias Grandes Durante La Presidencia Del Presidente Reagan Eran Los Ochentas Quizás Algunos Recuerdan De Esto Creo Que En El 81 Que Bombardearon Allí Este Un Base Militar En Lebanon En Beirut Y Hubieron Muchos Soldados Que Murieron Y Varios Que Perdieron Mucho Uso De Su Cuerpo Se Quemaron Muy Feo Uno De Esos Soldados Era Un Hombre Que Se Neshton Y Jeff Neshton Se Había Lastimado Muy Fuertemente Había Sido Quemado Y Por Puro Gracia De Dios Había Sobrevivido Esa Bombardía La Bomba Que Explotó Ahí Y Había Una Un Oficial Se Lama Paul Kelly Que Era Con El Con Los Con Los Marines Los Marineros Y Fue Visitarlo Ahí En Alemania Habían Tenido Que Volar A Él De Lebanon Alemania El hospital Más Cercas Y Kelly Fue A Visitarlo Y Se Acercó Y Trató Lo Mejor Posible De Darles Palabras De Consuelo Y Neste Jeff Al Ver Este Oficial Que Vino A Citarlo Quiso Hablar Con Él Pero No Pudo El Dolor Era Demasiado No Pudo Hablar Entonces Con Señas De Mano Le Pidió Una Lápiz Y Un Papel En El Lápiz Y Con El Lápiz Digo En El Papel Escribió Dos Palabras Y Se Le Entregó A Paul Paul Quiso Llegar A animarlo Decirle Gracias De parte Del País De parte Del Presidente Queremos Gracias Por Tu Sacrificio Lo Que Estaba Compartiendo Con Él Pero Este Soldado Escribió Dos Palabras En Respuesta A Todas Las Palabras Que Paul Dijo Escribió Semper Fai Esas Dos Palabras Aún Hoy en Día Son las Palabras De los Marines De los Estados Unidos Son dos Palabras Latinas Semper Significa Siempre Fai Significa Fiel Este Soldado Había Padecido De Quemadas Quizás Ya no Iba Poder Caminar De Nuevo En Su Vida Simplemente Él Pudo Decir Siempre Fiel Siempre Fiel Cuesta Lo Que Cuesta Siempre Fiel Bueno Les quiero Animar Como Cristianos Vivir Siempre Fiel Como Lo Vamos A Hacer Dedicándonos Completamente Ser Preparados Que Traiga Lo Que Dios Traiga Permite Lo Que Dios Permite Nuestra Vida Seguir Siempre Fiel No Anclarnos En Esta Vida Sino Invertir En Eterno Es Si Pasa Lo Que Pasa En Esta Vida Lo Que Yo Voy A Dar De Lo Que Dios Me Ha Dado Se Lo Voy A Dar A Él Para Que Se Lo Convierte En Algo Eterno Invertir Mi Vida En Eso Vamos Vivamos Fiel A Nuestro Dios Oremos Padre 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 Te Damos Gracias Por Tu Palabra Te Damos Gracias Por La Vida Del Apóstol Pablo Que Al Escribir A Timoteo Le Recuerda De La Dedicación Y Las Decisiones Que Él Tuvo Que Tomar En Su Ministerio Lo Que Le Animaba A Timoteo Tomar También Igual Esa Decisión Padre Yo Te Pido Que Tú Nos Ayudes A Nosotros A Tomar Esa Misma Decisión Poder Decir Como Pablo Yo Ya Estoy Para Ser Sacrificado Yo Ya Me He Dedicado Mi Dedicación No Es Nomás Parte Tiempo Sino Hasta El Final Y Al Ver Que Se Está Acercando La Partida Recordar Que La Partida Es De Un Destinación Temporal A Una Eterna Ayúdenos A Recordar Que Lo Que Necesitamos Como Tu Pueblo Es Mantenernos Fieles Hasta El Final No Aferrarnos Tanto Aquí A Lo Temporal Sino Buscar Y Invertir Lo Eterno A Apegarnos Solamente A Cristo Estar Dispuesto A Ir Con Él A Cualquiera Parte Sé con Nosotros Padre Vemos Que Nuestra Cultura Muchos Han Dejado Ser Fiel A Ti Muchos Han Dejado De Venir A Tu Casa Muchos Han Dejado De Estar En Tu Palabra Padre Si Eso Es Nosotros Perdónanos Perdónanos Por Tal Ofensa Perdónanos Por Tal Pecado Lo Que Pedimos Hoy En Esta Mañana Como Iglesia Ayúdanos A Mantenernos Fieles Dedicados Preparados Dispuestos A Terminar La Carrera Ayúdanos A Tener En Mente Que Si La Partida Está Cercano Y Por Eso Hoy Es El Tiempo De Invertir En Lo Eterno Por Eso Hoy Es El Tiempo De Movernos Y Servirte No Mañana No El Próximo Año Sino Hoy Ayúdanos Padre Mantenernos Fieles A Ti Padre Esto Te Lo Pedimos En El Nombre De Cristo Jesús Amén Amén Amén